pues ya tenía mucho tiempo que la teníamos aquí y no la habíamos presentado porque no estaba en venta en el país y no quería mostrarles algo que no lo pudieran comprar pero ya pueden comprarla en webiservicios.com vamos a explicarles cómo funciona este juguetote una pocita grande oye Luis y cuánta gente ocupas para montar esa madre con dos monos podemos entonces actualmente tenemos ahí una cámara que es 4k una cámara bastante fregona que es la que utilizamos actualmente y vamos a cambiarlo por la cámara tío aquí viene el jaime obviamente para supervisar a los muchachos van a sacar la escalera y van a hacer la maniobra para estar viendo hacia la esquina y al mismo tiempo es para ver el chismecito de quien cruza donde se va este desarrollo sin dejar de ver que la chocan exactamente ahora sí vamos a tener los vídeos de los choques bien fregón hola qué tal bienvenidos una vez más a otro vídeo de webiservicios y si el día de hoy vamos a hablar de este juguetote que es una cámara tío porque es de disuasión activa que cuenta con un lente panorámico que te va a ayudar a detectar el movimiento y su ptz de 25 x 4 megapíxeles que es una serie sd4 es una serie no es una gama altísima pero es una gama media media alta con muchas prestaciones sumamente económica y ya la puedes comprar en webiservicios.com voy a salir en esta pared para mostrarles esta hermosa placa que nos llegó hace mucho tiempo y que es gracias a ustedes ustedes comunidad son los que han logrado esta placa y que les traigamos cada vez más y más contenido ahora sí vámonos rápido a nuestra televisión del showroom y si quieren un vídeo largo déjenlo en los comentarios si no lo dejan en los comentarios no haré un vídeo largo porque luego se quejan que hago vídeos largos entonces si quieren un vídeo largo de cómo se configura y sacarle más jugo adelante entonces por ahí podrán verme en la cámara número 7 aquí estoy sentado me está reconociendo el smd y smd es una de las cualidades con las que cuenta esta cámara smd para los que no sepan es la detección inteligente de humanos y vehículos entonces esta cámara tiene smd 4.0 está instalada actualmente en el canal 2 el cual no se ve aquí este es el número 3 y en el canal 11 porque porque son dos cámaras en una entonces cuando tú le añades aunque va a un solo cable se añade dos veces ok vamos a ver aquí la secuencia de las 16 y en efecto pues acá está la cámara número 2 que viene siendo la cámara panorámica le pusimos ahí de nombre pano esquina porque está en la esquina tenemos en este caso dos reglas de instrucción 2 tripwire una para la zona de la esquina tal cual y otra cuando alguien entra hacia la calle trueno que es aquí de las oficinas de web y servicios y la otra que es la número 12 la 11 la tengo añadida dos veces ni me he dado cuenta en la número 11 es la cámara ptz la cual se va a estar moviendo en función a pues los movimientos que se ejecuten por parte de las otras reglas y cuando no hay movimiento se regresa a ver el frente ahora fíjense cómo se ve vamos a ir al menú de búsqueda vamos a seleccionar solamente la cámara número 2 que es la pano de la esquina pero pasa algo bien interesante vamos a movernos por aquí a las 8 de la mañana había gente moviéndose por ahí ven esto ven esto es una locura qué es lo que pasó le nos está mostrando dos cámaras al mismo tiempo porque son las dos cámaras una que es la cámara ptz la cual está dándole seguimiento a la persona por ahí se están viendo mi mouse y la otra que es la panorámica la cual captó a la persona desde que entró en la línea entonces fíjense le voy a dar play aquí nada más para que vean cómo se va a mover esto que es que el mouse no me hace caso está pum pum no veo dónde está el mouse ahí está parpadeando donde cruzó y la cámara le hace un seguimiento hasta ese punto porque está ahí llega ahí está la otra persona que cruzó la línea y ahorita que salga ahí está le dispara y le hace un seguimiento a la persona nuevamente se ve si se dan cuenta estamos teniendo una inteligencia bárbara porque está trabajando con todo esto todo lo está analizando toda la escena humanos vehículos fíjense una persona que está acá lejísimos a unos 40 metros de la cámara la está detectando con estos 4 media píxeles la tenemos para puras personas cabe destacar que aunque está censando vehículos la tenemos exclusivamente para personas tanto los dos cruces porque si no se volvería loca realmente estamos en una esquina este tipo de cámaras no están diseñadas para que las coloques en un ambiente así aunque lo puedes hacer pero te vas a acabar la vida útil muy rápido hoy fue domingo domingo de vacaciones entonces realmente no hay movimiento me voy a pasar al día jueves ahora vamos a ver el escenario del día jueves el jueves de mercado de frutas y verduras aquí en la esquina de web y servicios porque hay un mercadito entonces hay mucha mayor cantidad de activaciones ahí va una persona que creo que va a cruzar no sé vamos a esperar no no cruza este pero bueno vamos a aquí hay muchas personas en cualquier momento alguien tiene que entrar en el perímetro ahí está y pum la petz empieza a darle un seguimiento a nuestro compadre ahí compadre llevas el bastón usa el bastón para que no vaya escogiendo pero bueno eso es lo que lo que hace la cámara entonces es una locura porque empiezas a poder utilizar este tipo de sistemas en parques ahí le vas le va a seguir dando seguimiento pero luego tenemos los arbolitos cosa que nos estorba aquí desgraciadamente y pues no nos es útil en nuestra esquina pero bien la pueden utilizar o ofrecérsela a clientes que la utilicen en un parque industrial a lo mejor en una bodega que tenga unos patios muy grandes en patios de transportes por ejemplo de carga y descarga también porque con una sola cámara vas a tener un lente que no son 180 grados creo por aquí les anoto la ficha técnica de cuánto es pero si son muchos grados son cuatro megapíxeles que te están permitiendo una detección de un humano hasta 40 metros más o menos lo que alcanzó a medir yo que sé que mide esa distancia y le comanda el movimiento a la cámara ptz por parte de inteligencia artificial le dice sigue a esa persona que anda vestida con ese color y luego la cámara ptz le empieza a dar un seguimiento mientras la persona no quede fuera del ángulo de vista o bueno fuera de la cámara se accede ponga atrás de un vehículo de un poste de un árbol pues la cámara lo va a estar siguiendo aquí es donde la tenemos nosotros ya lo saben pues ya lo están viendo mejor dicho tenemos demasiadas cosas que nos estorban por lo tanto no se vuelve tan preciso ese seguimiento fíjense desde donde está la cámara hasta la segunda línea que tenemos aquí son como que seis metros de altura del segundo piso y si pasan muy rápido no les da seguimiento entonces también a tomar eso en cuenta que si van a colocar una de estas cámaras y poner líneas muy cercanas o sea hablar de seis metros darle más altura a la cámara porque si no no le va a dar seguimiento a menos de que pase caminando si pasa alguien caminando no hay rollo pero si pasa un vehículo bueno una persona a gran velocidad o un vehículo en su defecto no le va a dar el seguimiento propio como debería de ser otra cosa que me gustó de esta cámara vámonos a la noche aquí tenemos un evento ya nocturno si se fijan igual está haciendo el sensado de todo lo que se encuentra ahí cruzan estos muchachos en la bicicleta en la motocicleta perdón y la petceta andaba en otro lugar y se va a darle la vuelta o sea la petceta andaba mirando por otro lado y sin embargo está siguiendo la motocicleta ahí y luego cruzó este esta persona entonces dejó de seguir a la motocicleta entonces también tienes dos modos de trabajo porque tú puedes decirle que no haga otra tarea hasta que el primer objetivo salga de la escena o la otra vez que si se vuelve a ejecutar la tarea deje de hacer el primer seguimiento en una ocasión me pasó que aquí donde está este taxi en la esquina pues llegó un carro la tenía habilitada con carros entonces el carro venía en esta dirección llegó y se estacionó yo de repente me di cuenta que el ptc duró como una hora mirando esta escena porque el carro nunca se volvió a mover entonces luego cambié para que si vuelven a accionar la regla que le valga gorro la primera regla y vuelva a realizar el movimiento aquí vamos a buscar otro evento fíjense la petceta está volteando a la entrada de las oficinas ahí va una persona la capta se voltea la petceta y le empieza a dar el seguimiento hasta que se le pierde que repito aquí nos pasa pues que hay demasiadas cosas donde se muchos objetos que le van a obstruir la visión a la cámara y perdemos la visibilidad bueno el auto tracking inmediato a pesar de que la cámara uno lo está viendo si se fijan está el simbolito azul pero la 2 que es la que hace la inteligencia de seguir el color o el patrón ya no lo hace entonces eso también es bueno de notarlo pero lo chido es que lo hace de noche y está eso está muy bien ojo que también puedes ver las cámaras por separado lo que hice aquí fue seleccionar manualmente los números de las cámaras y entonces en lugar de tenerlo en la vista anterior que ustedes estaban viendo donde estaban las dos juntas aquí están separadas puede seleccionar de una en una y seleccionar inclusive la línea de tiempo de la cámara específicamente sin embargo pues aquí está haciendo lo mismo sea la cámara está viendo para algún lado el que ya quiere y de repente le manda la petceta le comanda el movimiento lo que me gusta es que esto lo está trabajando de noche y lo está trabajando bastante bien para hacer un escenario de baja iluminación como les digo ahí se le perdió llegó al poste pum ya no supone estar muchacho entonces cuando pongan esto no lo pongan donde un poste les va a estorbar donde un árbol le va a estorbar donde una barda les va a estorbar estas cámaras no están diseñados para eso se me ocurre más ponerlas en las esquinas de una nave que tenga suficiente altura 7 8 9 metros 10 metros de altura y te va a dar pues una calidad sensacional para realizar este auto seguimiento de personas que anden moviéndose en tu patio cuando tus cámaras la tienes en la esquina de la nave industrial entonces eso pues esa sería la onda ahí por ejemplo ya le avisó que se muevan para acá y les empieza a dar seguimiento a los muchachos entonces es la verdad está muy padre también puedes tú decirle hasta qué punto quieres que las que sigan las personas y qué tanto acercamiento quieres tener de la escena eso también está muy padre porque tú le puedes decir que tenga una zona bastante amplia o que tenga una zona un poco más cerrada ahí si se dan cuenta también están viendo la luz porque la cámara tiene un led de iluminación full color y te permite iluminar en un ambiente de total oscuridad hasta unos 40 metros aquí tenemos mucha iluminación afuera entonces no se alcanza a apreciar lo que la funcionalidad del full color pero si lo hace ahí está qué tal está la perrona jalando ahora observen esto voy a meter en la escena qué tal está siguiendo para finalizar tenemos la escena donde van a cruzar la otra línea que no había sucedido ahí la cruzan la ptz le empieza a dar el seguimiento y listo se me detiene porque se detiene ahí porque la tengo comandada a que no se pase de los límites que ve la cámara panorámica sin embargo eso lo puedes deshabilitar ok yo la tengo así porque quiero que haga un seguimiento de lo que tenemos en la escena panorámica y cuando no hay nada que accionar que se voltee hacia la entrada de las oficinas para ser comandada por otras reglas porque también puedes crear presets jalar presets desde tu grabador con otras cámaras con otras reglas para darle otras indicaciones a tu cámara ptz y con eso finalizó la explicación rápida y que vean cómo se ve esta cámara la verdad se ve bastante genial no van a ver el clip extraído desde el grabado porque lo grabé con la cámara lo van a ver aquí cómo funcionaba esa es la interacción que tienes con el grabador también está bastante padre porque puedes ver un solo canal puedes ver los dos canales simultáneos puedes ver los dos canales a destiempo a lo mejor ver la panorámica en un tiempo y ver la ptz en otro tiempo la cámara cuenta con salida de alarma tiene su sirena suena decente suena bastante bien la cámara como es una serie tío tiene su estrobo de policía el cual puedes accionar por ejemplo que si se cruzaron cierta línea que acciona el estrobo que prenda blanco y rojo que suena la sirena aparte de que te llegue al celular la notificación tú puedes verlo también podrías conectar un altavoz podrías hablar podrías indicarle oye muchacho de playera blanca cachucha roja salte de mi propiedad ya te estoy viendo mientras lo sigues con la otra cámara que le está disparando el estrobo entonces ya se vuelve bastante disuasiva la cosa y también tienes el full color el cual se enciende cuando detectan cruce de línea porque por ejemplo ahorita si yo salgo está apagado pero detecta un cruce de línea y en ese momento lo enciende y mientras va dándole un seguimiento a la persona y la va iluminando obviamente mientras estés dentro de un rango de los 20 30 metros o menos hacia la cámara te va iluminar bastante bien te ilumina bastante bien y sobre todo si estuviera en oscuridad aquí tenemos mucha luz de todas las lámparas de la calle entonces no nos sirve de mucho pero ayuda siempre es bueno tener más iluminación y que otra cosa tenemos soporte para memoria micro ser hasta 100 256 gigas me parece si no es que un poco más protección para exterior tenemos salidas de relé también pero no me acuerdo que otros conectores tiene eso sería en el vídeo largo entonces si les interesa que hagamos un vídeo de qué más cosas hace ya la vamos a tener aquí ya quitamos la cámara 4k para poner esa para sacarle más provecho para hacer más vídeos y nos vemos la próxima mi nombre es Héctor Carvajal si te gustó este contenido suscríbete y ahí nos vemos esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte si aún estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeo